Siéntelo, siéntelo Dame fuego mami pa' aprender lo que yo quiero Yo me hidrato de espíritu y no de fuego Siéntelo, siéntelo Dame fuego mami pa' aprender lo que yo quiero Yo me hidrato de espíritu y no de fuego Siéntelo, siéntelo Dame fuego mami pa' aprender lo que yo quiero Yo me hidrato de espíritu y no de fuego Siéntelo, siéntelo Dame fuego, mami, pa' prender lo que yo quiero Yo me hidrato de speedy, vino de fuego I said you like a sight I said you like a sight Siéntalo, siéntalo Dame fuego, mami, pa' prender lo que yo quiero Yo me hidrato de speedy, vino de fuego Siéntalo, siéntalo Dame fuego, mami, pa' prender lo que yo quiero Yo me hidrato de speedy, vino de fuego Siéntalo, siéntalo Dame fuego, mami, pa' prender lo que yo quiero Yo me hidrato de speedy, vino de fuego Siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo Boy I said you like a sight Boy 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 Gracias por ver el video.